I feel it tonight The meaning is right Lo llevo por dentro Es mío el momento I feel it tonight I feel it tonight Y quiero evitar Lo llevo por dentro Viviendo al momento I feel it tonight I feel it tonight I feel it tonight Y quiero gritar Lo llevo por dentro Viviendo al momento I feel it tonight I feel it tonight The meaning is right Lo llevo por dentro Es mío el momento I feel it tonight I feel it tonight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!